Víctor, para aguantar en la calle central Y se va a quedar con el Varus Madre mía Me extraña mucho este draft En un quinto mapa Es un todo o nada Es un base giga chat Todo o nada, padreada Me están grabando, tal cual porque Es un draft de todo o nada literal Es criminal, no tiene puntos débiles Casi que es el campeón, imposible de gankear Cuidado con Whiting Está solo, es un set Pero no tiene destello, pierde mucha vida Aguanta en la W, ha gastado también la L Esto es primera sangre para Shiganari Por querer aguantar la oleada Primera kill de la partida para Unicorns of Love Se la queda su tirador Que además va a colocar en una buena posición Uno contra uno, tradeando con Scarfe Y sacando la presión en un matchup que está igualado De momento, pero debería de ser favorable Al top laner polaco Heretics buscando el primer dragón de la partida Los dragones han sido la clave En el mapa uno Minuto seis buscando el dragón Heretics Aprovechando también la sinergia Entre Sejuani y Zed Se incorpora ya a Spectra Para aportar algo de daño La diferencia en cuanto a horas mínimas Son esos cuatrocientos de la primera sangre Es que hay Pero no hay que liarla, como en el mapa anterior No hay que empezar a feder ventajas En jugadas innecesarias Por la naturaleza de los propios enfrentamientos Se espera que sean lugares sin mucha acción En el primer mapa Es que ya Spectra ha reventado La botlane de Unicor Pero Shiganari se está haciendo muy fuerte En este barro La verdad que sí El barro es que históricamente Ha sido una respuesta al Draven Tienes mucho gang setup Los intercambios cortos Son bastante buenos El preferido ganear Kaylin ¿Qué más? A ver si puede buscar Ojo esto, eh Este gankeo puede pintar bien Tiene visión Unicor solo Witten que se quiere meter No tiene destello De nuevo Winson defendiendo a su tirador Llega bien el stun Puede buscar la definitiva Lurthor El focus que es Winson Con sacar una kill me vale Yax Spectra Con sacar una kill me vale Muy tocado Shiganari Llega el ultimate de Draven Jackpot Kill para Yax Spectra Que puede sumar una doble Se lleva la kill finalmente Witten no sé muy bien ni cómo Creo que con el ignite Tiene que escapar Lurox Ha dado el daño justo De la definitiva De Jack el inventor Para darle la vuelta A la partida Para darle la vuelta A la diferencia De oro en la bolden De menos 800 A más 300 Para Yax Spectra Cerca de los escudos Ha comprado también una daga Y las botas de tela Muchísimo oro El que tenía Espectra con esa Kill esto podría ser Dragón para Unicorce Olox Witten lo quiere impedir Pero no hay nadie cerca Alma de nube Dragón infernal Para Unicorce No creo que sea La cuarta alma de nube Consecutiva Skane La partida totalmente empatada Cuarta alma de nube De la serie Let's go Qué locura Almas de nube Ahora que ya han desaparecido Las placas La primera torre de la partida Probablemente en la top lane Lo que hay es ganqueo De Blurthorn En la calle inferior Shiganari ha recuperado El limpiar Y a Spectra que gasta el suyo Amenazan al tirador De Unicorce of Love No quiere entrar Blurthorn Porque no tiene la prisión Glacial todavía El stun podría llegar Este que tiene el limpiar Pero está perdiendo mucha vida Kill para Yax Spectra de nuevo Otra kill para el inventor De la posición de Adekarri Que suma la segunda Y sigue farmeando oro Con Draven Le han cortado el back No ha podido comprar El arco escudo Y a Yax Spectra Se la pela Acaban con Shiganari Que no tenía destello Segunda kill Para Yax Spectra Que ya sabe que hay 3 jugadores De Eretix en la zona Quiere amenazar Al jungla alemán Llega el stun de la E Tiene la prisión glacial Se quiere meter Witten Es buena la E Pero menuda faranja imperial Acaba de meter el coreano Salta Witten Con la ultimate 2 kills más para Eretix Es buena la jugada Para los herejes A pesar de la ultimate de Ruby Lo jugaba brutal Witten Con la definitiva Leía bien la jugada Blurthorn Le seguía ahora sí Su airo con el destello Y los errores De coordinación Que estábamos viendo En las partidas Los jugadores de Eretix Esta vez No han estado en esa jugada Su airo siguiendo perfecto A Blurthorn Se entiende a la perfección El trío de Eretix Que va a conseguir El heraldo de la grieta Esto que también es Primera torre para Evo 5.000 casi de diferencia Para Eretix Es que repetición En medio de un intercambio La idea era buena Esa E Por parte de Atrox No le veían Y esto tendría que ser Dragón gratuito a priori Para Eretix Tienen mucha ventaja En oro y Unicorn Decide no pelearlo Va a ser el segundo dragón En su haber 10 minutitos Para un posible alma Del conjunto de dos Es la cuarta alma de Nube Pinta muy bien Este quinto mapa El lado azul Que estaba siendo El más importante En la eliminatoria Y Eretix Se ha hecho fuerte en él Empezaba bien la partida Para Unicorn Con esa primera sangre Que se quedaba Shiganari Pero incluso Witten Que ha muerto Las dos kills que tiene Unicorn Da shutdown ya Porque está en el objeto mítico Más cronómetro En las semifinales Del Eurobasket Es que es el mismo estilo La narrativa Le vamos a ganar Ahora Alemania A Francia en semis Y la final a Francia Como voy a reír Los franceses Ultimate de Evo Para girarse Iniciado a Vinsome Esto que puede ser bueno Para Unicorns of Love Lurox se quiere meter Llegan las cargas de profundidad Vaya cabrafo Acabo de meter a Scarface Cuidado con esto Quiere iniciarse Lo quita a Witten De cima Y a Spectra Que está pegando Primera kill para el equipo Nevan Se la queda Shiganare Faranja imperial Espectacular de Rubi Y a Spectra quiere sacar Una kill antes de morir Pero se la ha quedado Varus Justo antes que saca el shutdown Buena fight Para Unicorns of Love La definitiva de Lurox Ha sido brutal La de Rubi Todavía mejor Que busca ahora a Blurzor Aguanta mucho Sejuani Shutdown para Varus Acaba A Semis contra el campeón francés Claro, claro Que bueno Si lo tumbas Ya es Histórico Blurzor aquí con el destello Es bueno el knock up sobre Shiganary Pero se queda totalmente vendido Y a Spectra empezando a pegar Que bien lo ha hecho Witten Buscando el stun Llega la cabra Sobre dos jugadores Se mete también Blurzor Y a Spectra que podría morir Aquí le salta al Coscudo de Mortal Aquí se la queda Lurox Está pegando Rubi También Shiganary Shutdown Que se queda el tirador De Unicorns of Love Suero que va a morir también Y esto es un ace Esto es un ace Porque no está Ivo Son cuatro kills Para Unicorns of Love No estaba el top laner De Team Eretix Sigue remontando el equipo alemán Que empieza el Baron Nashor Tiene que hacer un milagro El top laner polaco De Team Eretix Es un Nashor a minuto 20 Debería de bajar bastante lento Pero entre Varus y Azir Lafer muchísimo daño Ivo que se quiere meter Está cortando la entrada Vinson Ivo activa la definitiva Va 0-1 Pero es un 1 contra 4 No, un 1 contra 5 Está todo Unicorns of Love En el pit del Nashor Ivo tiene que entrar Con el chupasangre Va a ser Nashor Para Unicorns Y con esto Ahora sí Skane Vuelve a la partida Por completo El equipo de los unicornios Dos peleas seguidas Saltaba Lurox ahora sobre Ivo Se refugia Team Eretix En la zona donde no hay visión Presionando ya Spectra en la botlane No tiene destello El inventor de la posición Da de carry Todo Eretix en ese arbusto Mientras Bluthor empieza el dragón Sabe Unicorns Que se le está esfumando el Nashor Que le están baiteando Los de Eretix Tienen que iniciar Pero no hay llamada Del dios de la forja Está buscando un flanco ruby No se atreve del todo el coreano Que tiene la piña explosiva Si no lo busca Eretix no se atreve a entrar todavía Pero ya ha perdido 40 segundos de Nashor En el equipo alemán A 15 de desaparecer el bufo Por un dragón Que es el tercero para Eretix Y el segundo para Unicorns Ivo se ha metido en el pit El solo Witten Que va con todo lo cazan Aguanta el W Lurtos quiere meter Ha encontrado Lurox Y Aspectra que tira de destello Gastar ultimo Para acabar con la vida de Varus Es buena la jugada de Ivo Aguanta Witten En el cronómetro Se mete ruby Falange imperial sobre Yaspectra Que va morir Cuidado con el coreano Que puede hacerse la pelea Lurtos salta sobre él Cayo Láser Le da la kill a Suairo Está todavía con la totalidad De la vida el polaco La dupla polaca de los Jimbros Puede sacar la fight adelante Trata de escapar ruby Pero hacia la base enemiga Va a aprovechar el surima shuffle Y el escudo para aguantar El daño de la torre Se queda un golpe ruby Deja de chasearlo Ir a por el dragón Quieren la kill sobre el coreano Este que escapa con la piña explosiva La fight es un 3x3 Porque tiene mucho threat O sea, tiene muchas amenazas ¿Tú antes lo has dicho? Van a empezar el Nashor A un minuto de que salga el dragón Saben que no se la quieren jugar Al finco para finco del dragón El Nashor que rápido Con Shiganari y Rubi Golpeando los carries Del equipo alemán Que pegan muchísimo Estas carfes justo en el ward Donde llega el teleport De Evo Que llegaba desde la botlane No quiere que se resetee El Nashor el equipo de Eretix Se la van a jugar El finco para finco Van a Cafara Witten Que no tiene destello Todavía tiene el W para aguantar También la definitiva Llega el último de Yaspetra cuando se come Las cargas de profundidad Saltar un sobre él No dejan que Yaspetra toque el suelo Que tira la E Se reposiciona Pero llega otro no Falanja imperial de Rubi Está barriendo la fight Unicorns of Love Y es que ha acabado el Urox Con la vida de Yaspetra Pero Evo Es un monstruo Y va a llevarse a Shiganari Saltar con el destello Suairo A un golpe de Rubi Este tío es inmortal No hay manera de matarlo Llega la W Vamos Blurthorn Acaba con Rubi Solo queda Scarface Que tira de destello Son cuatro bajas A cambio de dos En favor de Team Eretix Que se puede hacer O bien el Nashor O bien el alma de nube La decisión parece ser Ir a por el varón Nashor No creo yo Es quien que lo pueda robar Scarface Y Rubi no aparecen Hasta 35 segundos Pero el dragón Me preocupa un poco Es que no va a tener Tempo Eretix Para ello Si no se Vamos a ver Tiene el TP Zuiro Esto tendría que ser Nashor Tampoco lo tiene realmente El conjunto de Unicor Vamos a ver lo que ocurre Esto son cuatro mil de vida Van a acabarse El Nashor en unos segundos También lo va a tener X-Playtrak Acaba de resucitar Es Nashor para todos Pero que pasa con el dragón Pero es que esto sería alma Para Team Eretix Llegan minions por top No hay presión en ninguna De las calles En favor de Team Eretix Con las que puedan pushar Vendiendo el dragón Así que van a buscar El finco para finco de nuevo Y Aspectra quiere limpiar la visión Ivo buscando el flanco Hace lo propio Y ganar Y el dragón se resetea De momento Salta Blurfo Con la presión Y no se mete No le sigue a nadie Llega la ultimate Y Aspectra El dragón es para Eretix Ahora hay que correr Ahora hay que salir de aquí Oye y fiar Y es que Ivo busca el knock Es doble Es bueno sobre los garris Dios santo Ivo para el Imperial Es buena la pelea Para Team Eretix Van a barrer al equipo Alemán Asesinato doble Para Suairo Pero que acaba de hacer Ivo Es una auténtica barbaridad Pusean con el Nasher por medio Quieren cortar el back del Urox Que es el único que queda para defender Lo busca Ivo Lo busca el polaco Lurox que trata de escapar Pero ven a Fiacamono Quiero acabar contigo Blurthor que salta con el dash Se cura el Urox en el grom Salta de nuevo Ivo El maestro El demonio polaco Firma el ace Para Team Eretix Van a ganar la partida Suiro que gasta el cronómetro No es momento para esto Sale en 20 segundos Ruby No va a poder defender Victoria para Eretix Que va a estar en la semifinal Del European Masters Toman al campeón alemán Se van a enfrentar La semana que viene A LDLC Al campeón de Francia Solo quedan Tres equipos franceses Y un español Team Eretix En el European Masters Vaya semifinal Vamos a tener La semana que viene Es que ¡Sí! Por fin Un equipo español ¡Sí! Tres equipos franceses